El Departamento de Ciencias de la Salud 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 Si bien hay mucho enunciado y mucho desarrollado Efectivamente todavía queda un camino para resolver Y bueno, el compromiso, la voluntad Que aparece, que bueno, tanto lo que es el nivel local Donde suceden las cosas, el territorio Donde aparece la información respecto a las condiciones epidemiológicas La reconstrucción social de la salud, los servicios de salud Requiere también de la producción de análisis que generen conocimientos aplicables Asumiendo esas realidades locales y en su contexto social, histórico y territorial Bueno, el compromiso social de la universidad y la producción de conocimientos Como primera condición para reflexionar sobre la ética de la investigación, me parece La otra cuestión son las potencialidades que tiene para la investigación La universidad en contextos locales Hago la referencia al contexto local porque Yo vengo de una universidad que está muy vinculada a lo local Y tiene en sus compromisos y en su estatuto, en su declaración Lo que es pensar en universidades que estén muy territorializadas Y vinculadas a conocimientos necesarios para esos territorios Entonces, después voy a hacer una conciliación más crítica Pero ahora lo voy a presentar así en forma más conceptual Bueno, los contextos locales son espacios políticos, sanitarios, estratégicos Para el desarrollo de la investigación Para dar respuesta a los problemas que ahí surgen En esos territorios se consolida información sobre los perfiles epidemiológicos De las poblaciones Y la universidad además posee potencialidad para desarrollar información Sistematizar información y también desarrollar categorías conceptuales y teóricas Para esa realidad y para los propios contextos de aplicación La otra cuestión vinculada a eso y en salud es donde aparece fuertemente Es la vinculación entre la universidad y los servicios de salud Entonces, también pensé que la consolidación de la investigación requiere De la generación de alianzas y de cooperaciones con quienes están en la práctica Ya sea de la gestión, y si hablamos de salud, la gestión La asistencia, los equipos de salud en territorio, los centros de salud, los hospitales Y esas alianzas son estratégicas para producir investigación que sea fundada Fundada, fundamentada y también que pueda transferirse a los espacios de práctica e institucionales Bueno, lo cual contribuiría a reproducir esos desfasajes que decíamos primero Entre la universidad y el campo de la práctica y la institución Bueno, pensé también algunos ejes para pensar la investigación desde la universidad Acá están los 10 ejes que les voy a proponer tomar como reflexión El primero de ellos, ¿por qué? ¿para qué investigar en el campo sociosanitario desde la universidad? Cuando hablamos de campo sociosanitario es salud en sentido amplio, multidimensional Salud como investigación de lo básico, lo clínico, lo epidemiológico Y la investigación del sistema de servicios de salud Con todas sus dimensiones sociales, culturales, territoriales, geográficas, ambientales Bueno, pues ese es el sentido de salud que estoy dando, ¿no? Como un campo de construcción ¿Por qué investigar desde el punto de vista social que hay en las universidades? Para producir conocimientos sobre la salud de las poblaciones En todas sus dimensiones Las necesidades de salud que así surgen Definir, comprensar juntos, ¿no? Con quienes hacen la asistencia y gestión De habilidades sanitarias, locales, territoriales Que contribuyan a la formulación de políticas Para producir conocimientos sobre el sistema de salud Y para producir conocimientos sobre los factores políticos, económicos, ambientales Que hacen a la salud colectiva Ahí se lo colectiva Perdón, la gente de la nuca Es una palabra Que la estoy insultando Bueno, este ¿Qué objetivo debiera asumir la investigación en las universidades? Un objetivo científico Es producir conocimientos validados Basados en evidencias Y producir categorías de análisis El objetivo social Que tiene que ver con la difusión de ese conocimiento El conocimiento como un bien público Y que sea posible de ser apropiado socialmente Vinculado a desarrollos y aportes de contexto sanitario Y el objetivo político Traducir esos conocimientos en acción Y contribuir a la formulación de programas y políticas de salud pública El tercer punto que se me ocurrió presentar Es investigar en salud Investigar para la salud ¿No? Otra cuestión conceptual O terminológica Pero que también puede Podemos dar una vueltita Es decir, bueno Investigar en salud es La salud como un objeto de estudio Y cuando decimos Investigar para la salud Estábamos pensando en De qué forma Se transfiere ese conocimiento Y aparece un objetivo social No solamente científico en como objeto Sino para como un fin Para la salud Tiene que ver con Definir agendas de investigación O contribuir a definir Agendas de investigación Basadas en prioridades sociosanitarias Cuando hablamos de investigación para la salud También estamos pensando En la difusión de ese conocimiento Como propio, digamos Como constitutivo del proceso De investigación ¿No? Y también pensar Desde una mirada ética ¿Y cómo se difunde ese conocimiento? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Quiénes se apropian de esos conocimientos? ¿O queda dando vuelta en el ámbito académico? ¿No? Y cuando pensamos en para la salud También aparece ¿No? La interdisciplina La intersectorialidad Donde se saquen esas alianzas Con otros sectores Aparte del sector universitario Científico-tecnológico Pensamos en los determinantes sociales Y en las diversidades Bóticos Que aparecen en el territorio Que también debiéramos dar cuenta El otro punto es Una tensión que aparece ¿No? O bien aparece En la investigación sociosanitaria Como una tensión Real o figurativa Veremos ¿No? Entre la actualización Y las prácticas ¿No? Como que la investigación Va por un lado Y la práctica Va para el otro Que la investigación académica O la investigación estratégica ¿No? Y ahí podemos pensar Cómo la investigación académica Provee marcos teóricos Conceptuales Evidencias La sistematización De esa información Este Y categorías de análisis Que nos permiten Este Generar conocimiento Ver más allá Este De los hechos Dar un valor agregado A esos hechos O categorías de interpretación Y la investigación estratégica Es aquella que está Más ligada a la práctica Que busca dar respuestas Este Concretas Pero También Este Cómo podemos Quisiera dejar Plantear la pregunta ¿No? Cómo podemos conciliar Ambas posturas Sin que ninguna Sin que pierda Rigurosidad De investigación Académica Pero que por esa Rigurosidad No quede vacía De sentido ¿No? Y cómo la investigación Estratégica Este También Digamos Debe nutrirse La investigación académica Y de esas conceptualizaciones Para no caer En el trato antiguo ¿No? Me parece que esa es otra Cuestión que podemos Dejar planteada Bueno En términos ideales ¿No? La investigación Como una herramienta De transformación Como Este Con su valor Emancipatorio ¿No? El conocimiento Con su valor Emancipatorio Y la posibilidad De generar diferencias Para la planificación ¿No? Para Mejorar Un programa De salud Para mejorar Un proceso De atención ¿No? Que tenía que ver Con la idea De investigación Vinculada A las prácticas Y también A la evaluación ¿No? Porque La evaluación De esas políticas También Es una forma De investigar Y existe Por lo menos No demasiada Tradición en eso La otra cuestión Es el contexto De producción De conocimiento O sea Cómo podemos pensar La universidad Como un contexto Donde se produce Conocimiento Y el territorio Como un contexto De aplicación De ese conocimiento ¿No? Otras dos cuestiones Que tendríamos Que empezar A conciliar Y cómo podemos pensar Desde la universidad Producir conocimiento Desde los propios Contextos de aplicación Y pensar la universidad También como un contexto De aplicación Y el territorio También como un contexto De producción De conocimientos Superando La idea De extensión O de vinculación O de transferencia Como que uno sabe Y el otro El otro recibe Eso me parece Otra cuestión Para Bueno Como yo soy Metodologo También Acá pueden dar La gente De la maestría La cuestión Metodología Respecto a lo que es La investigación Biomédica Para decirlo rápidamente O el método De investigación Biomédico El método De investigación Clínico O pensar que solamente En salud Hay mensajes Son protocolos O protocolos O poblaciones O sujetos De estudio Que tienen más que ver Con la investigación Clínica Se ha consolidado Eso porque hay Mucha tradición Y es lógico Que eso se imponga Pero también Porque hay Hay una lucha De poder Que tiene que ver Con Quien tenemos Por método científico Y por método científico Si no le pregunto A cualquier persona Que no sabe De ciencia O que no Por sentido común Para decir Bueno Hago una hipótese Hago un método Hago un protocolo Y va a pensar En que investigación Se hace en un laboratorio Lo va a vincular Por ese lado Entonces La cuestión Metodológica Ahí aparece Como una lucha De poder Y a mi me parece Que lo que debiéramos Pensar De qué forma Si la salud Es un objeto complejo Multidimensional Tenemos que pensar En metodología Que le encuentran Ese objeto complejo De esa construcción social Y que también Sea multidimensional ¿No? El monismo Metodológico En general Toda disciplina ¿No? Pero en los socios Sanitarios Sigue Prevaleciendo Y Digamos por eso Con el rojo De disputas Naturalizaciones Y cuestiones de poder Que creo que Deben darse Al interior De la discusión ética La cuestión Del método Me parece fundamental Porque está muy Consolidado Ese pensamiento Cuando se evalúa ¿No? En un comité de ética Yo le digo Que la universidad Nuestra no tiene Comité de ética Pero si El hospital El cruce Yo también trabajo Ahí Y formo parte Del comité de ética Y las evaluaciones Pasan muchas veces Por lo metodológico Pero vacío De sentido O no puesto En relación A ese objeto De estudio O a la pregunta Que me estoy realizando ¿No? Como si fuera Una estructura Que debe funcionar Siempre igual Y solo hace riguroso Entonces Pensemos Al revés Lo riguroso Del método Es que el método Se adecúe al problema Y pueda responder A la pregunta Que me estoy realizando Y lo que sea Que me imagino ¿No? Bueno La universidad Societalitaria Y la diversidad Metodológica Como cuestión De fondo Bueno La relación De la universidad Otro punto También para reflexionar Los actores Del sistema La universidad Y los servicios De salud Este Incluir Como desafío Como debate Como acción El siguiente Que están Estamos recorriendo Desde mi universidad Incluir Los procesos De investigación A los que Forman parte Del sistema Ya sea Asistencial De gestión O de la política De salud ¿No? Este Porque son quienes Están envueltos En la propia problemática Y eso hace Que sean mucho Matrícula Los resultados Y muchos más Agroviados ¿No? Este Bueno Y como resultado Ese constructo Híbrido Entre investigadores Actores políticos Y profesionales De los servicios De salud Que también Se denomina Lo que es La investigación Socialitaria Como una interfaz Entre los Investigadores De la academia Y los trabajadores De los servicios De salud Y como se fundamentan Ambos grupos Este Otra cuestión Es la investigación Y la gestión Del conocimiento ¿No? Actualmente se habla De gestión Del conocimiento Y eso va vinculado A redes ¿No? Aparece La idea Y la intención De conformar Redes Interuniversitarias Que nos permita Bueno Como esta reunión Podría ser una de ellas Que nos permite Intercambiar Conocernos Fortalecer Comparar Avances Forma parte También eso De pensar Una investigación Que sea ética Y responsable Poder intercambiar Con otros equipos Otros colegas Dar a conocer Los resultados Y avanzar En la soberanía Del conocimiento Digo Ahí sí Pensando Si todos representamos Universidades Nacionales De nuestro país En las diferentes Geografías Y contextos De nuestro país Me parece que Cuanto más se fortalezcan Esas alianzas Y esas redes Más vamos a Fortalecer Un conocimiento Propio Soberano Y adecuado A nuestras problemáticas ¿No? Con un corrimiento De De intereses O de tradiciones Que son adoptadas Jurídicamente Pero que no tienen que ver Con nuestras realidades O necesidades Y el último punto De estos diez puntos Como para abrir discusión La investigación Como competencia ¿No? Pensar en la investigación No solamente para formar Investigadores A quienes se van a dedicar A la investigación Como carrera Sino también Como una competencia En la universidad Formar a nuestros estudiantes Y formarnos Como docentes Investigadores Y competencias De investigación Que nos permiten Desarrollar Pensamiento crítico Otras categorías De análisis Para la realidad Para la resolución De problemas Para desnaturalizar Situaciones O temas Que están Muy agarradas Pero un poco Revisadas ¿No? Y la investigación Por último Como competencia reflexiva Para la docencia Y la investigación Me parece que es Más allá de aprender O de desarrollar La investigación Es una competencia Transversal Que debiéramos Tener en cuenta Y potenciarla Y ahí Quisiera agregar algo Yo creo que es posible Si también aparece Un corrimiento O una apertura Mejor dicha De los grupos De investigación A otros Docentes Profesionales Colegas De la universidad Y no que el grupo Aparezca como una cuestión Que se retroalimenta Pero que no abre A otros Profesionales Porque si no Eso hace una distancia Muy grande Entre la docencia Y la investigación Como que fueran Dos cuestiones Y la investigación Más encumbrada Entonces Me parece que Pensar la investigación Como competencia De un docente De un investigador De quien esté en la universidad Nos ayuda A salvar esa brecha Bueno Ahora Bueno Por último Quiero plantear esto De alguna reflexión urgente ¿No? Porque ahora yo venía planteando Diez Panté diez puntos Que está bueno Me parece reflexionar Pero también quiero plantear Una crítica ¿No? Cuando nosotros hablamos De lo local De investigación Compermetida Con lo local La investigación Orientada a su territorio Me parece que Nos debemos A mí me preocupa Particularmente Pero quisiera Transmitir mi preocupación Y escuchar Mis opiniones Los límites De lo local Como objeto de estudio ¿No? Y pensar ¿Cómo está La ligada línea Entre Una universidad Que está comprometida Con su territorio Y una universidad Que toma su territorio Como objeto de estudio Porque es accesible O porque Puede ser investigado? A mí me parece que A mí me preocupa Particularmente Y pensar Desde la vida ética Creo que requiere Dar ese Ese dato Entonces Lo que hice acá Es que No obstante El conocimiento Acerca de las realidades Locales Y sus sujetos Encuentra su límite Ético Y necesario Ciertos contextos Y sus colectivos Pasan a constituirse En objetos de estudio Por ejemplo Utilizando categorías Explicativas De sus necesidades E identidades Y siendo conceptualizados En este relato Que los agrupa Muchas veces En un conjunto De totalidades Y en eso También Si nos revisamos Y en el realizamos Investigación También Caemos muchas veces En eso Y eso me parece que Es donde hay que poner El foco Y la lupa La otra tensión Es una universidad Socialmente inclusiva Y como pensamos Incluso En las nuevas Universidades En las que yo provengo Que viene Con una tradición Y una misión De lo que es La inclusión Educativa La articulación Al territorio Y equiparadora De oportunidades También Debe ser disruptiva De esas lógicas Centro Periferia En lo que es El conocimiento Si el corrimiento Del centro El centro geográfico De Buenos Aires Y pensar En universidades Que estén Descentralizadas En nuestros territorios En Florencio Varela Como está Las Paureches Requiere no solamente Correrla Geográficamente Sino también Pensar en otras formas De hacer investigación Que sea comprometida Pero que no Caiga en otro tipo Que también es discutible Que el territorio Sea siempre Objeto posible De ser estudiado Entonces ahí digo Si se desarrollan Investigaciones Aplicadas A contextos Locales Conlleva A que las poblaciones De dichos contextos Pasen a ser Objetos de estudio Y ahí se replica La relación Centro-Periferia Y aparece una identidad Que sabe Que es la académica Y una identidad Que es construida Por esta academia Que es lo local O de esa población Eso sucede A mí me preocupa Porque sucede Sobre todo En lo que es La investigación Sociosanitaria O lo que es La investigación social Aplicada a salud Quizás No Entre los que estamos acá Porque somos quienes Estamos realizando eso Pero si sucede Esa cuestión De hablar por otro Construir Desde mis categorías A ese A ese sujeto Que pasa a ser Mi objeto De estudio De trabajo De integración Este Entonces bueno Yo yo la rego Hay una revisión De una relación Centro-Periferia Geográfica Y académica ¿No? Vuelvo a replicar En una Periferia geográfica Una centralidad Que traigo De mi formación En universidades tradicionales ¿No? Dentro de esto De extractivismo ¿No? Ojo Con no sacarle Info A estas poblaciones Pasa la investigación Este Clínica Pero pasa la investigación Social ¿No? Cuando hago una encuesta Cuando indago Cuando me meto En qué hace Qué no hace Bueno Ahí estoy De una postura Extractivista ¿Sí? Este Bueno Entonces Por último Si el conocimiento Sobre lo local Se construye Sobre la base De categorías Y representaciones De nosotros Como investigadores Se agarra El nombre De otros Y esas realidades Esos contextos O sujetos Pasan a ser Exotizados ¿No? Y esa es una realidad Que aparece En las universidades En lo que es La investigación Vinculada A salud Del punto de vista Social Del punto de vista Clínico No obvio Médico Debe pasar también Pero queda menos Manifiesto Bueno Preguntas Entonces necesarias ¿Qué desafíos En materia de investigación Se presenta En los nuevos contextos Universitarios? ¿Cuáles son Las necesarias Posturas epistemológicas Que hoy se presentan? ¿Qué transformaciones Paradigmáticas Debería dar La investigación Para corresponderse A un modelo Pedagógico Que sea inclusivo? Ahí me voy a ir Un minuto Porque el modelo Pedagógico Inclusivo Está claro Pero el modelo De investigación Inclusivo Me parece que ahí Es como que No llega A formarse O a moderarse A modularse Una investigación Que realmente Sea crítica Y reflexiva Es como que Rápidamente Pasamos De una investigación Separada del territorio En la torre de cristal Ah, una bien Territorial Pero bueno Las dos cuestiones Merecen ser reflexionadas Y qué cuestionamente Interrelaciones Al modo De hacer ciencia Deberán plantearse Para definir Temáticas Prioritarias Y objetos De estudio En determinados Territorios Sin como contraparte Construirlo Como alteridad Bueno Y para tener un poco De poesía Que lo dice mejor Galeano El desafío La micrucijada El ejercicio De una vigilancia Epistemológica Política La crítica Para no replicar Las relaciones De poder Saber Y alteridad Que busca Repartirse Actualmente En la universidad Y la frase Galeano Que es conocida Por todos Pero me parece Que lo dice Con mucha poesía Con mucha crudeza De los pobres Sabemos todo Qué no trabajan Qué no comen Cuánto Nos pesa Cuánto nos pesa Cuánto nos miden Por qué Nos tienen Qué no piensan Qué no votan Qué no creen Nos falta saber Por qué Los pobres Son pobres Será porque Su desnudez Nos viste Y su hambre Nos da de comer Y me parece Que quienes Hacemos investigación Tenemos que Pensar en esto Si realmente En qué medida Ese objeto No construimos Investigación O cuántas veces Nos ha construido Investigación Sobre esas Poblaciones Que son Exotizadas Y hablando En nombre De ellas Así que Bueno Nada Esta es la foto De mi universidad Y bueno Espero Que podamos discutir Estos temas Que Le había planteado Gracias 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 por ver el video.